Datos oficiales de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi indica que la gasolina Super en 51 semanas experimentó una baja de 11.54 córdobas por galón, mientras la gasolina regular tuvo un descenso de 9.35 córdobas y el diésel la disminución fue de 13.55 córdobas, siendo el de mayor impacto que tuvo entre los dueños de automotores. Sin embargo, Vidal Almendares, representante del sector selectivo, manifiesta que las alzas de precios fueron las que no permitieron un mejor alivio económico hacia los cadetes. El crudo estadounidense este año ha mantenido un precio promedio de 38.82 dólares el barril, a consecuencia de la incertidumbre que ha ocasionado en los mercados internacionales la propagación de la pandemia de la COVID-19. El precio del petróleo WTI de referencia para Nicaragua hoy se cotiza en el mercado en 48.37 centavos dólar el barril. Respecto a este panorama, el economista Michael Marenko explica que los alivios que Nicaragua logra obtener a lo largo de un año por caída de precios en el crudo inmediatamente son transferidos al pago de la deuda de 400 millones de dólares que mantiene el Instituto Nicaragüense de Energía a Caruna, evitando así un impacto inmediato a los usuarios del servicio energético. Entonces no hay forma de obtener un beneficio neto de mercado producto de esta respuesta de mercado. Sin embargo, cuando los precios internacionales aumentan, entonces sí hay una transferencia, por supuesto al bolsillo el nicaragüense, en tanto hablamos de energía más cara y por ende productos más caros. Entonces la verdad es que eso demuestra el nivel de ineficiencia y elementos que tienen que resolverse en el mercado eléctrico nicaragüense, porque no es posible que solamente haya una transferencia cuando hablamos de aumento de costos o de precios, pero no cuando hay una reducción en los precios internacionales. En términos reales, la gasolina super presentó en lo que va del año 23 alzas de precios y 27 rebajas, mientras la gasolina regular los aumentos fueron de 27 semanas y las bajas 23. En tanto al diésel se contabilizan 27 aumentos de precios y 24 reducciones en su presentación. Jimmy Romero, VozTV.